Un día te alejaste de mi lado sin dejarme el consuelo de un amigo Mi fe, mi corazón, toda mi vida la hayé perdida al encontrarme sin tu amor Cuando comprobé que no era mío tu querer tuve sensación de morir y enloquecer y aunque a mi alma la hundí en un abismo ahogando mi egoísmo, yo nunca te busqué fue terrible mortal la soledad que me envolvía yo quería olvidarme de tu amor y no, no podía mientras mi razón te condenaba sin piedad mi alma, pobre alma, perdonaba tu maldad no confiaba que ibas a volver buscando de nuevo mi noble querer Hoy sé que te encuentras solo y vencido ocultando una feira en tu vivir Lloras, lloras arrepentido de vergüenza fue tu conciencia que recorocha mi sufrir y sé que te persiguen recuerdos de mi amor y sé que te hace falta valor para volver con los brazos abiertos no te espero vení porque te quiero igual o más de ayer hoy sé que te quiero igual o más de ayer hoy sé que te encuentras solo y vencido ocultando su pena en mi vivir lloras, lloras arrepentido de vergüenza fue tu conciencia que recorocha mi sufrir sé que me persiguen recuerdos de tu amor sé que me hace falta valor para volver y con los brazos abiertos yo te espero vení porque te quiero igual o más de ayer igual o más de ayer sean también aunque noPE noPE sin que me no me me Mentirada, solo, solo mentirada En ganas y falsedad Profanas de adiós, faltando a un juramento Pero juro por él, que yo te la he de cobrar Asesino traidor, mataste una esperanza Pero el tiempo ya, si me la pagará Tú me haces llorar, porque sabes que te amo Porque en mi corazón hubo sinceridad He de verte pagar con lágrimas de sangre El dolor que he sentido por esa falsedad He de verte volver, volver arrepentido Hazte verme enreír, y estaremos en paz Tú me haces llorar, porque sabes que te amo Porque en mi corazón hubo sinceridad De verte volver, volver arrepentido Hazte verme reír, y estaremos en paz Es la de verte en paz